En el marco de septiembre musical se inauguró la muestra de Taiwán repasando nuestros pasos en el Teatro San Martín. En la ocasión conversamos con el presidente del Ente Cultural de Tucumán, el profesor Mauricio Guzmán. Estamos con el profesor Mauricio Guzmán aquí en el foyer del Teatro San Martín, en la inauguración de una muestra fotográfica de la República China de Taiwán. Profesor Guzmán, Taiwán, usted lo dijo tan lejos y tan cerca. Bueno, efectivamente, nosotros muy contentos de estar inaugurando hoy este verdadero acontecimiento cultural, que es esta muestra que va a estar habilitada hasta el día 30 de septiembre y tiene que ver con la historia de 100 años de vida independiente de Taiwán, República China. Así que, bueno, quienes vengan al Teatro San Martín, al primer piso, con entrada libre, pueden recorrer, ver todas las imágenes tan bellas que hay, ver las imágenes en las pantallas. Y bueno, en este caso contamos con la presencia del señor agregado comercial de la embajada, quien, bueno, nos ha dicho palabras muy interesantes acerca del intercambio cultural, que esto significa. Y bueno, nosotros ya venimos haciendo algunas tareas con el agregado cultural de Taiwán. Concretamente hemos tenido, no hace mucho tiempo atrás, un ciclo de cine taiwanés. Hoy también vamos a tener un concierto en el marco del sentido musical, a cargo de un excelente tenor y una pianista taiwanese que vive acá en Argentina. Bueno, y perspectivas de continuar esta relación, ¿se han planteado algunas en el encuentro con el embajador? Bueno, de hecho están planteándose varias posibilidades de intercambio, así que nosotros, bueno, muy contentos de que hoy seamos nosotros anfitriones. Esto va a dar lugar, obviamente, a que podamos ir trabajando en el futuro, pero sí, desde ya que estamos también evaluando algunas posibilidades de intercambiar a nuestros artistas. Bueno, el mundo se está checando y qué bueno que el ente cultural esté parado ahí, viéndolo venir y acercando a Taiwán. Ya lo creo, ya lo creo. Y bueno, a través de este tipo de actividades, como también lo que hemos presentado anoche, con la proyección de material directamente producido en el Metropolitan de New York, bueno, son formas también de acercarnos al mundo, ¿no es cierto? Al mundo de la cultura, al mundo del espectáculo, abrirnos un poco las ideas y la vista hacia otras formas y modos de vida. Un país que tiene tanto para contar, como sabemos y estamos viendo. Así es, y bueno, como yo señalé recién mis palabras, estamos celebrando en el marco de los 200 años de Argentina, en el camino de la independencia, bueno, el centenario de Taiwán, y nosotros muy contentos de ser, como recién decía, ambición. Muchas gracias, profesor Guzman. Gracias, muy amable. Y ahora, como todas las semanas, te presentamos nuestra cartelera para agendar y compartir todas las actividades culturales que Tucumán tiene para ofrecernos en los próximos 7 días. Los sábados a las 11, la Camerata Las Artes realiza un concierto en el Centro Cultural Virla. El grupo de teatro independiente Subasta Teatro estrena su nuevo espectáculo, Los Sueños de Cristina, sábados a las 22 horas, en Saavedra 74. Patente T, una muestra de esculturas sobre figuras tucumanas de la política, las artes y el deporte, del tucumano Néstor Curi García, se expone en la Sala Linares, en San Martín 251. El Crimen Perfecto, escrito y dirigido por Víctor Hugo Cortés, sube a escena los viernes y sábados a las 22 horas, en Avenida Alem 222. En el Centro Cultural Virla, los sábados y domingos, la Cooperativa Teatral Musicarte, presenta La Fuente de las Nereidas. La Cooperativa Teatral Atrapasueños, presenta todos los viernes y sábados a las 22 horas, El Amor Después de los 60, en Mendoza 240. Se inauguró la muestra fotográfica Espejismos, de la artista Inés White, en la Sala Principal del Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro. El Grupo de Teatro Independiente Gatos de Agua, presenta ¿Cómo querés que te lo diga? Espectáculo de Teatro Danza, los días 23 de septiembre, 7 y 14 de octubre, a las 22 horas, en Mendoza 240. Los días 22 y 23 de septiembre, bajo la dirección del maestro Gustavo Gerzman, la Orquesta Sinfónica de la UNT, realiza el concierto pop de primavera. Mañana, domingo, 18 de septiembre, a las 21 horas, se realiza en Rivadavia 435, el espectáculo solidario Todos por Pablo, con la participación de destacados artistas. Todos los viernes de septiembre, a las 22 horas, sube a escena BBF, Bestiality, Brutality, Fatality, en Saavedra 74. En el hotel ubicado en Avenida Soldati 330, se encuentra la exposición de la licenciada Susana Volati. Mañana, domingo, 18 de septiembre, a las 16 horas, en el Teatro Alberdi, sube a escena la obra El Enano Huildo, de Blanca Nieves. El próximo 21 de septiembre, a las 20.30, se inaugura en el Centro Cultural Virla, la muestra Fotografía, de Ramón Tévez. En el Teatro Oreste Escabiglia, hoy, sábado 17 de septiembre, a las 22 horas, se presenta el Quinteto de Tango Cinco Esquinas. En el Teatro San Martín, el domingo, a las 21 horas, se presenta Los Ganadores de Prevaradero y Festival de Cosquín. La muestra, recorridos gráficos entre la naturaleza y la cultura, de las artistas Graciela Buratti, Mara Sánchez y Gabriela Schelerze, exhiben en la Sala Spilimbergo del Museo Timoteo Navarro. Hoy, sábado 17 de septiembre, a las 22 horas, en el Teatro San Martín, Adrián Iáñez y Mariano Loyácono ofrecerán un recital de jazz. Mañana, domingo 18, a las 19.30, se realiza la primera velada artística de danza y música de la ESEA en la Plaza Autista. El viernes 23 y sábado 24, a las 21 horas, en el Parque Guillermina, por undécima vez, sube a escena La Batalla de Tucumán, dirigida por Ricardo Salín, con entrada libre y gratuita. Y así llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que para comunicarse con nuestra producción, pueden hacerlo los números que figuran en pantalla. Para ver este programa y programas anteriores, pueden conectarse con nuestra página web www.productoradegq.com.ar Antes de despedirnos, queremos desear un feliz día de la primavera, feliz día del estudiante y por sobre todas las cosas, feliz día de los artistas. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!